¿Cómo sería nuestro shipeo? Eh... Rowens, ¿no? O... Rowen... No, Rowenglowen... ¡Mega-Row! ¡Mega-Row! Glowen, ahí... Glowen... No, Glowen, no, joder... Os estaréis preguntando qué nos pasa en la cara, ¿vale? Venimos de grabar el vídeo de Row en la red, de Red en Internet, lo he hecho al revés. Pues hoy vamos a hacer un vídeo con Row en la red, que ya iba siendo, ¿verdad? ¡Sí! ¡No lo habíamos grabado nunca antes! La verdad es que teníamos muchas ganas. Sí. Bueno, aquí no os vais riendo, pero en el vídeo de hoy vamos a mentirnos, ¿vale? Y va a haber un castigo, que nos viene muy bien ahora, que es un vaso de agua en toda la cara. Si es que es en verdad, es eso. ¿Quieres que te explique? El juego es... Sí, explícalo tú. Es como jugar al mentiroso. Tenemos una carta, entonces tú sacas... Es que es muy difícil. Uno saca una carta y el otro no la saca, al menos no la enseña. Entonces le tiene que convencer al otro de que la suya es más alta o más baja de lo que es la del otro. Es la mejor, no decir nada. Y si te pillan, ¡agua en la cara! Y ya está. ¡A tomar por culo! Y ahora lo entenderéis, no pasa nada. Ha llegado el momento. Yo creo que lo vamos a descubrir, según vayamos jugando, cómo se juega. Vale, vale. Bueno, chicos, aquí la clave del asunto es descubrir cuándo está mintiendo la otra persona. Si está mintiendo y le pillamos, el vaso irá a la cara. Si no, haremos un brindis. Quiero que me voy a liar y que seguramente te la tiraré cuando no hayas podido saber tanto. Quiero pensar que es fácil pillarte. Ay, pues seguro que sí. Ay, qué divertido. Tú empiezas a mentir o no mentir. ¿Vale? Un as de oros. Mi carta es mayor que la tuya. Has dicho que tu carta es mayor. Sí. Ah, claro. Entonces el vaso lo tengo yo. Ahora lo entiendo. Yo digo que no estás mintiendo. Me ha tocado un once, un caballito. ¿Tú diría cámara lo que te ha tocado? Esta. Esta. Yo te digo que mi carta es menor. Te digo que es verdad. No estamos mintiendo todavía. Mi carta es un seis de bastos. Aquí es cuando viene la paz. Yo te digo que mi carta es menor que la tuya. Dios, qué difícil. A ver, dímelo otra vez. Oye, no me impresiones. ¡DAR, DICIENDO LA VERDAD! ¡MIERDAD! Me ha tocado el once de caballo. Que mi carta es menor. Aquí me voy a poner a jugar, ¿no? Vale, yo creo que estás mintiendo. ¡Qué puttería malvada! ¡Nooo! No, ¡ah! ¡Hala! ¿Tú no sabes hacer esto? ¿Cómo que no? ¡Ah! 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 ¡Dios, Dios! Parece como alguien, pero... ¡Ah! Ahí abriéndome. ¡Ah! ¡Ou! ¡Oh, por fin! ¡Ah! Me vas a tocar hasta los ojos Alas, se te ha caído la marca La marca La marca Esta es la que me ha tocado Mi carta Es mayor La tuya, ya me he hecho bien No se ni lo que estoy diciendo ¿Cuál era mi carta? ¡Estás mintiendo! ¡Mientes! Mierda, mierda, mierda ¿Estás segura? Sí, me estás mintiendo ¡Aaaaaaah! ¿Por qué me pillas? ¡Aaaaaaah! ¡Sí! ¡Sí! ¿Seguro no? ¡No me lo habías hecho ahora, cabrón! Era el 6 ¡Eres un mentiroso! O sea que había acertado realmente ¡Sí, sí! ¡Aaaaaah! Tengo las bragas mojadas Me estás llenando el bastón A mí, ¿eh? ¡Uff! ¡Qué pena! ¡No! Pero si me quedan las arrugas también La forma de las arrugas ¿Quieres la buena o la mala noticia? ¿La buena? ¿Sí? ¿Se te han quedado? ¡La buena, hijo de puta! ¡Ah, vale! Pues no, no hay buena ¡No! ¡Sí! Pues aquí tenemos que ir viendo Recién sacado de la cocina Mi carta es el 6 En esta última ronda final El que falla recibirá el condumio Si tú aciertas, me lo tiras a mí Y si fallas, yo te lo tiro a ti ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué? Porque normalmente estamos acertando, ¿no? Sí, eso sí O sea que te vas a comer el condumio Y esto está ardiendo, chicos ¿Qué está ardiendo? Tócalo un poco ¡Cuánta paga! Pero que se está ardiendo ¡No me piensas! 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 Mi carta es mayor que tus seis de espadas ¿Mayor? ¡Sí! Te has pesado mucho, tío Yo diría... ¿Qué estás diciendo la verdad? ¿Es tu última respuesta? ¡Sí! ¡No me piensas! ¡Qué muero! ¿No quieres cambiar? ¡Mierda! ¡Te estoy pidiendo! ¡No me la dijes que quema! ¡No! Has fallado ¡Sí! ¡No! ¿Es verdad? Espera entonces ¡Ay! ¿Vamos a ver que tú? ¿Estás riendo? ¡No me piensas eso! ¡Tírame esta! ¡Oh, tía! Tú, pero que tal y de verdad ¡No! Tú, pero que quema de verdad No quiero que me ha matado Bueno, eso te jodes Bueno, la verdad Es que he sido un sabrón de mucho cuidado Sí, así que te mereces esa última Bueno, chicos, si os ha gustado el vídeo Con Ro en la red Hemos hecho otro vídeo en su canal Muy guay, muy chulo, muy bonito también Que no os podéis perder, os lo dejaré por la descripción Link en bio Dadle a like si queréis otro reto De Rowen De Rowen Y nos vemos en el próximo vídeo Y muchas gracias a Cristian que nos ha ayudado De nada, de nada, de nada Adiós Madre mía, bueno, ahora limpiáis esto, ¿no? Yo me voy a mi casa Los cojones, amigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!